Agradecemos al señor gobernador la designación como Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Departamento del Huila. Es una oportunidad maravillosa que recibo también en nombre de las mujeres del género femenino del departamento. Por supuesto con todo el compromiso para cumplir las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Huila Crece y por supuesto hacer la labor como lo ha dirigido el señor gobernador con honestidad, contemplanza y por supuesto con mucho optimismo frente al desarrollo de la región. Muy agradecida con Dios, con el ingeniero Luis Enrique Duzán por el voto de confianza. Yo recibo este nombramiento en nombre de toda la comunidad yaguareña, de todas las mujeres del departamento del Huila y con el firme propósito y convicción de hacer un trabajo arduo para ayudar al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Huila Crece y por supuesto dejar en alto el nombre no solamente de las mujeres sino de mi municipio y del departamento del Huila también. Y la expectativa puntual es avanzar en la consolidación de todos los proyectos en trámite que se han venido ejecutando a través de la definición de ese Plan de Inversión Plurianual que hoy el gobierno departamental viene desarrollando en los 37 municipios del departamento del Huila. Venimos a aportar nuestro grano de arena, nuestra mejor energía para que esta recta final del gobierno departamental sea el momento de los resultados, el momento de entregar los productos finales y el momento de demostrar al departamento del Huila que la confianza que depositaron en el programa Huila Crece se transformó en realidades.